El número de recintos públicos dedicados a hospitales temporales para tratar a los pacientes del coronavirus 2019 llegó a 10, en la central ciudad china de Wuhan. Un centro de exhibición es ahora un hospital de 1.800 camas y esa transformación se registra en otros 10 lugares que incluyen gimnasios, centros deportivos y escuelas preparatorias. También se prevé la construcción de dos nuevos hospitales para que junto con las instalaciones en recintos habilitados, se llegue a 10.000 camas, señaló un reporte de la agencia Xinhua. Se cuida que las instalaciones provisionales no se vuelvan en sí mismas centros de propagación del coronavirus, por lo que las entradas se encuentran separadas de las salidas, y estas últimas tienen áreas para remover la ropa de protección, desinfección y lavado.